Que no me ha dejado, ¿sabes? Justamente empezó la partida No, puedes cogerlo Todavía puedes cogerlo, no te preocupes ¿Eh? Ahora puedes cogerlo No, sí, no me ha dejado desbloquearlo O sea, he ido a desbloquearlo Y a empezar la partida He ido a desbloquearlo y he empezado Espera, ¿cómo que defenso? Vale, defenso Bueno, defenso también No, ¿qué mapa es este? Sí, este mapa Te ha pasado lo mismo que a mí ahora Que quería poner la térmica y no he podido Un clásico No sé si la he puesto He apretado pero... Ya, yo se supone que también había apretado Y que van, no se ha desbloqueado Al último segundo le he apretado Ya que no sé A veces al último segundo parece que... No importa No importa No importa No importa ¿Qué? ¿Qué? Madre mía Y encima con ese, ¿sabes? Encima con el franco, tío Madre mía Voy a conocer con lo que pasa Pues levantarte Ir a la cocina A comer algo ¿A quién han visto? ¿Ya? Bueno ¿Cómo hacemos esto? No, porque el Mickey no la tengo Chaco la puta Ahora, ¿cómo hacemos esto? Ahora la nave por dos ¿Quién coño me ha marcado? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? El explorador Está arriba Pero si estoy quieto dentro de una sala Sí, pero además te mene... Ah, bueno Estoy quieto Sí, pero se te mueve Bueno No, es que la gracia es que estoy quieto A mí me ha marcado Mira Qué bonito es él Me marca a mí que estoy quieto dentro de la casa, ¿sabes? Voy a hacer el suicida Donde yo estoy Él me ha visto Si viene alguien Me he puesto una mina Muero yo y él Te marcas como el guiri Como mucho guiri en general Ayer Si viene alguien Y entra a buscarme ¡Bum! Reventamos los dos ¡Bat par! ¡Bat par! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por dónde? Márcamelo Márcamelo rápido ¿Por dónde? ¿Qué bien le? Ahí Los tiro Sí Venga, hombre Me mata La has tirado a la casa Está dentro Está en dos Está afuera Estaba afuera No, no, no Está en dos Está en dos Ha entrado Cabrón Dentro del cuarto baño Está Cabrón Estoy en la mierdísima Me ha dejado la mierdísima Estás a un beso ¿Tienes minas? Ah, ya la has puesto ¿Cuál? 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 No El dos El dos El dos El dos Ya sale por la puerta, ¿eh? El dos Uno Sale, ya Sale Ahí no sale Sí, sale Está ahí Sí, sale No Bueno, en verdad era O le daba al otro O lo mataba así o sí, ¿sabes? Con el francotreador Si no lo llegas a matar Igual perdemos Porque se lo lleva O sea, lo mismo Ya O sea, pues en verdad El tiro no ha sido tan malo, ¿eh? O sea, simplemente tendría que haber Mino Cuando Cuando lo lleven Apunta a las piernas Ya, pero con el francotreador No, claro No, con pistola Con pistola Con pistola Le pegas un tiro a la pierna Y él lo suelta Cuando tú pegas un tiro a las piernas Sea a quien le des Da igual Lo suelta Ya, ya, pero tan lejos llega La pistola aquí O sea Sí, sí Sí, sí, igual Sí, sí, muy claro Tú le pegas un tiro A las piernas Y verás como Si le das al rehen Él lo suelta Y si le das a él Él lo suelta Y uno lo sabía eso Me lo dijo uno A ver es cuando aparece el brujo por aquí En plan Fui yo No, no digo nada Dilo ¿Qué puedes decirlo? Que cada vez Que cada vez Que es este modo Siempre lo dices No, pero es eso O sea De tan lejos Es en plan Podría haberlo intentado Con la pistola Pero No, pero que es igual Que estaba perdido Que es igual Hombre Que no Que no pasa nada Está bien Ah, sí He hecho el disparo En plan Como lo mate Me corona Esa que no Esa que muy bien Más o menos No se ve No se ve Se ve y se oye Está afuera Yo digo reaparecer ahí Porque para tener que ir a la puta casa Me tengo No, no No me digas que me has visto Vale Mortero Vale A mí no me ha visto Yo estoy corriendo Por si acaso No A mí tampoco me ha visto Y eso pues se lo he petado Ahí están flechas, eh Sí, sí, sí Lo he visto Lo he visto Vale Estoy en posición Hola Hay uno por aquí cerca, eh Defíneme por aquí cerca Por aquí cerca Vale Allá vamos Ya es historia Por ahora no ve a nadie Por ahí Por ahí Vale Ya que ahí Vale Y otro Aquí La mierda Lo vi tarde Lo vi tarde Perdona Lo vi tarde ¿Dónde? Lo vi Pero tarde ¿Dónde? Estoy muerto No, aquí Aquí Te lo estoy marcando, eh ¿Dónde está todo el rato? Sí, porque lo he visto correr Salva a alguien Salva a alguien si puedes Si está en dos Si se ha movido o no Porque había un árbol en medio Viene para acá Viene para acá Sí, viene para acá, eh Sí, está aquí ¿Dónde? Te lo he marcado Vale Vale Cura No puedo, tío Me va a matar Cura Sal pa' fuera Sal pa' fuera Pa' fuera Arreo Me ha curado Eso no había muerto Estamos todos vivos ahora Pero está Yo estoy alterado O sea, está por aquí ¿Dónde está la proteja? En el edificio, tal vez Sí Sí No sé No Bueno Están en el edificio, eh Sí Porque acaban de revivir Aunque ¡Ah, mierda! Buena, buena, buena Llévatelo, llévatelo 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 Llévatelo, llévatelo Pa' fuera, pa' fuera Pa' allá Pa' allá Te tienes que ir Aunque se dé prisa Tira, tira pa' atrás Tira pa' atrás Buenísima Muy buena, tío Yo estaba disparando Por acojonarles Estaban yendo ya Corriendo pa' él Ah, por él Es que nada más que te peguen Un tiro a las piernas Lo soltarás automático Tú Ya Ustedes tienen que dar Nada más que te tienen un tiro a las piernas Tú ya las sueltas Automático No, sí, ya Sí, ya Lo sé Pues digo que Si no lo sacas fuera Porque ves No pita O que te quedas a las puertas Bueno, defensor A ver Hola ¿Puedo editar aspecto, por favor? Gracias Rafa está Calvin 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 Está el Calvin ¿Sabes? Pero es que estaba cogido Así Así que una mezcla Entre el Kevin Me quiero llamar Me quiero llamar Kelvin No puedo Me voy a poner rasta Rasta Kevin No puedo Rasta Kelvin A tomar por culo Tampoco Rasta barra baja Kelvin Ahora Buena Buena Esa bomba Tío, me hace gracia Mi versión de De francotrador urbano Tío, parece que va todo sucio ¿Sabes? Ahora ya Hombre, me han cazado Hijo de puta ¿Qué me han visto? Pero mientras comiendo ¿Sabes? ¡Puto explorador! ¡Que me ha entrado! Que me ha entrado en el edificio El drone ¿Alguien ha visto algo? No, ahora marco Un segundo Vale Aquí hay uno Vale, marco, ¿eh? Gilipollas Ha ido a soltar el drone ¿Sabes? En plan Me voy a cubrir Y se tumba En medio del No, justamente Donde no hay nada ¿Sabes? ¿Donde ha muerto? ¿Me puedes marcar? Ah, aquí ¿A dónde vas? Protege el objetivo Ese es Estoy poniendo nominado Rambage ¿Por qué me espero De que haya un francotrador Allí en la casa? Pues no Pero un asesino Sí que hay Hola ¡Hostias! ¡Bah! Me ha... Me ha pillado Disparando Al... Al... Asesino Gracias No sé cómo me ha podido Matar el mortero ahí Pero bueno ¿Eh? ¿Qué pasa ahí? Hay alguien En... El asesino Iba por uno O sea O sea No descartéis De que No vaya solo Vale Vale Eh... Tengo aquí ¿Eh? Lo tengo aquí ¿Dónde estoy yo? En... En el edificio este Gracias Pues me ha petado las minas Que tenía aquí ¿E안? ¡Gracias! ¡Quitos días! Si... ¡Aquí! Creo que está en un arbusto, ¿vale? Sí, sí, yo cuando lo he dejado estaba en un arbusto Vale, creo que está en un arbusto Yo qué sé, por allí, ¿vale? What the... Pero qué cojo... O bueno, o a lo mejor no te has acercado ni siquiera No, 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 no Le habré dado más largo Pero que estaba en plan en un set ahí Que no, que estaba... Que estaba al lado del 1, ¿eh? Estaba al lado del 1, que ha petado al lado Se habría movido, joder Bueno, bueno Pero perdono